El reino infantil llega a Burger King. Conseguí las raspaditas dentro de la cajita mágica y podrás ganar un 2x1 para el show de las canciones del zoo en vivo en el Teatro Astros o de canciones de la granja de Zenón en vivo en el Teatro Broadway. ¡No te lo pierdas!